En la calle Marconi, a la altura del 480, entre las calles 28 de Julio y San Martín, se toma conocimiento de un hecho de robo con el uso de arma de fuego, en la cual el damnificado, un hombre de 35 años de edad, denunció que, en circunstancia de que se encontraba en su vehículo esperando a un familiar, es abordado por tres sujetos, quienes a punta de pistola le sustraen pertenencias del vehículo en el que se conducía, más documentación particular, como la billetera, dinero en efectivo y otra documentación del rodado. A raíz de ello, denuncia el hecho ante el personal policial y rápidamente se hace un operativo cerrojo y rastrillaje por la zona, logrando dar con los tres autores del hecho y el lugar, el domicilio, en el cual se encontrarían documentación y restos del robo llevado a cabo momentos antes. Y se resolvió que en horas de la mañana de hoy se llevará a cabo un registro domiciliario en el domicilio de estos individuos detenidos, a los fines de proceder a secuestrar elementos que todavía falta recuperar. Se pudo constatar por vecinos y por personal policial que recorre esa zona, que si es una vivienda en precarias condiciones, que los cacos o personas relacionadas a las delincuencias lo usarían para guardar este elemento sustraído. El personal de la seccional tercera interviene en la intersección de la avenida Rawson y O'Higgins, barrio Malvina, esta ciudad, lugar en el cual los vecinos dan conocimiento de que un vehículo Volkswagen Gold, color blanco, habría colisionado con una palma de luz. Siendo una persona identificada con 59 años de edad, quien bajo los efectos del alcohol habría producido el despiste del rodado y finalmente habría terminado impactando contra una palma de luz. Se le da intervención a la Agencia Provincial de Seguridad Vial a los fines de llevar a cabo el losaje sanguíneo y el alcotés, arrojando un resultado de 2.14 gramos de alcohol en sangre, por lo que se labra el acta de infracción al tránsito y se procede al secuestro del vehículo y la demora del conductor hasta tanto recuperar la lucidez.